Uno de los invitados internacionales en la novena edición de DocsDF fue el norteamericano Godfrey Rayo. En el Teatro de la Ciudad, el festival rindió homenaje a este director de culto y proyectó Visitors, su más reciente película. En elCO, en fina, Rui Katsi. Powa Katsi, Civil費, es en mar grapho. Nokowikatsi, Frank. Y Visitors es en opium. Es lo delays, es lo y descono. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!